¡Seg! 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 Ha venido tu imitador en la puerta con el mismo polo tuyo, ¿eh? Se hace llamar... ¡Cogercho! ¡Seg! 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 ¡Gargo! ¡Sí! ¡No es! ¡Garga el barrio, no! ¡Lo le agarro! ¡No! ¡She! ¡Está entre gl� eseucks! ¡Vamos a closer tu garra! ¡So! ¡Sacaste kicking en la cach risk! ¡Seg! ¡Seg! ¿Que ha dicho la teletransportación? ¿Vienes a tragar tu canch aca? Cál committee group una abuelita que no tiene muelas, o que sea una masticadita, nada, ¿no? ¡Suelta a DJ la música y dice así! ¡Te gusta el regazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Ahí está! ¡La palma para arriba! ¡¡¡Eso! ¡Ahí está! ¡Señoros y señores! ¡Qué bonito! ¡Dice! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, la palma, señores! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada más que aplaudir, tiene que aplaudir por favorcito. Aplauda a este hermano, ¿ya? Aplauda a este hermano, aquí me tengo. ¿Cómo? ¿Cómo que no puede? Si puede, causa. Aplauda de causa. O sea, todos aclaran que eres el único que no quiere aplaudir. Lo que pasa es que eres flojo, si puede. ¿Ya? Es más, dale a círta a la dama que está cansada. ¿Qué pasa? ¿La señora está cansada? ¿Está cansada? ¿Está cansada la señorita? ¿Está cansada? Ahorita te encontró yo un asiento ahí, ¿ya? ¿Se está cansada? No, 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 no. Flaquita, ¿no? Se tira un pedo, pierda el conocimiento. Ahí está, ahí está. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, reina? Creo que tú tienes actitud, personalidad. ¿Perdón? Thais. ¿Thais? Yo soy Mike Thais, con mucho gusto. Excelente, excelente. ¿Es una reina un ratito? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Una bracita para Thais? ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Es pesadillo! Te voy a presentar a un amigo. Se ve que es social. Se ve que es caramba. Se ve que está volado también, ¿ah? Porque hace sus ojos. ¡Pá, tu pera! ¡Pá, tu pera! ¡Pá, tu pera! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién te lo doy? ¿Quién puede decir que el público soy f***o? Señora, dile que así son mis ojos. Sus ojos son así. ¿Y quién es? El Causa. El Causa, el material чтоб! ¡Sí, no salí vida, pierda! ¡Oumal, se quiere robar, ¿eh? Mentira. No, no hay copo. ¡Eh, hermano! ¡Sí, tú, Alfredo! ¿Rogelio? ¡El tuyo! Ty's. Mucho gusto, Ty, ¿cómo estás? Se ven sociables. ¿Puede¿城 Carlos, caballito? Me gustó. ¿Cómo dijiste? Roberto, ¿no? Rogelio. Rogelio. Yo pensé que es Roberto porque ya te es de Roberto. ¿Cómo? 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 Mira, yo te voy a dar la confianza a los tígeros. ¡Ay, qué chifre! 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 Escúchame. Vamos a hacer un concurso. Salís a la maletita y mirá donde están las maletas. ¡No, no roban! ¿Qué fue? ¡No, no, no roban! ¿Quién te va a robar, hijita? Natris, acá están las maletas. Mira, ahí hay maletas. Pero mejor, más seguridad, acá abajito donde tú lo puedas ver. Ya, ya, ya. Claro, pues sí. ¡Puedo confiar! Claro. Es que como a ti te robaron tu cuerpo, por eso... ¡No, no, no, deja! ¿Así me aquí está? ¿Así me aquí está? ¿Así me aquí está todo mi cosa? ¡Ve también! Tienes tu cuacita. ¡Ve también! A ver, a ver una moderadita, una moderadita. ¿Está bien o no? ¡Suelta la música, señores y señores! ¡Vamos a presentar a Tais! ¡Directamente, no va a propusión! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué haces? No bailo. ¿No quieres bailar? Nada mal, ¿ok? ¡Chiste! ¿Qué cosas son? Escúchame, pe, acá... ¡Chiste! ¿Tú eres el que hace? ¡Garpiza! Yo no pe... Por eso, yo voy a hacer todo. Tú no vas a... ¡Ya, pe! ¿Solamente me vas a pasar? ¿Vas a pasar como moderando normal? ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Ah? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te voy a dar un puñete en el hocico. No te preocupes, man. ¡Hola, querido! Pero no te estamos riendo, creo, la verdad. Ya, pe... ¡Pero te trabajas tú, pe! ¡Trabajas tú, pe! ¡No, no, es malo! Porque tú no necesitamos ese dinero, pe! ¡Ay, ya te pasó! ¡Oh, qué fe! ¡Oh! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar la pelea del siglo! ¡Vamos a presentar! ¡Aquí va! ¡VS caballo! ¡Señoras y señores! ¡Ay, pero transforma este pe! ¿Puedo así? ¡Trabájate, man! ¡Trabájate, man! ¡Cállate, man! ¿Cómo estés muy tranquilo? ¿Por qué hablas ya no me estresas? ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar! ¡La pelea del ciclo! ¡Un aplauso para la pelea del ciclo! ¡Vamos a presentar! ¡Al lado derecho tenemos a! ¡3, 2, 2, 2! Papi, papá. Papi, papi, ven. Por favor, si tope, cómprame una juguita. No, esta no me han gastado. No, esta no me han gastado. Tú vas a ser el jurado también, ¿ya? Nosotros vamos a ser el jurado presentador, ¿ya? ¡Esto va a ser tu barra! ¡Esto va a ser tu barra! ¡Bueno, muy bien! ¡La Barra está ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está pura gente! ¡Ahora! ¡Ese es lo que hicimos! ¡Tenemos a! ¡La Barra! ¡La Barra! ¡Y por ti, gracias y aplauden! ¡Ella es! ¡Un Cristo en la Barra de Anabel! ¡Usted va a ser el jurado! ¡Usted es el jurado! ¡Aca, ajajaja! ¿Quién es el jurado acá? Escúcheme. Esta chica de acá me ha faltado al respeto, ¿ok? Y ahora va a conocer quién soy yo. ¡Esto es el que tengo falta de respeto! ¿Cómo? ¡Es que tengo falta de respeto! En muchas cosas soy enferma, ¿ya? ¿Pero no se lo hagas, espera, espera. ¡A! ¡A! ¡Ya lo has hecho bien bonito porque me voy a transformar en esta! ¡Señora, señora! ¡Esta es una pelea histórica, hermano! ¡Las peleas, incluso, ¡las miras! Señoras y señores Señoras y señores Vamos a presentar Nadie quiere apelar el país Oye, está Ella es el poderico Ella es Anita La mujer es Anita Vamos a pasar Vamos a pasar un boxeador o un poco a borrañe Yo tengo la vida, mamita Bueno, emperador Por favor, ponte acá el medio Para presentarte Señoras, suéndame, suéndame Para presentar los pelos del siglo Mira Él es Una bulla Una bulla La bala de caballito Hasta la caigua Hasta la caigua ¿Escúte esta bala? Una bulla de la bala de este ahí ¡Aquí está mi bala! Para que veas Para que veas Señores, por eso a su siglo Nunca la he encontrado con María Y se ponen, miren De nuevo, a ver, quiero ver tu barra Oh, mira su barra Tiene más gente que tú ¡Una bulla en la barra de este ahí! A ver Mira, ¿qué dice? Una bulla en la barra de ¡Anda a ver! Por barra Ella tiene 1 a 0 Ahora sí Señoras y señores Vamos a presentar Él es de la pelea del siglo ¡Suelta un DJ! Y dice Y suena La campana ¿Dónde está la que pasa? ¿Dónde está por favor Nuestro modelito? Ahora sí ¡Suelta! Sí ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira! No iba a ser Espírselo O tú vas a hacer A la que pasa A la modelo Que pasa Anunciando el rao O O O vas a ser loca No sé Esta chompa Aparece Tu papá lo usaba cuando te abandonó ¡Pero deja, pedo! ¡Pecado! ¿Se está bien o no? ¡Se tiene que sacar de esto, pues amiga! ¡Claro, pedo! ¡Ahora viste a una mujer toda enchompada Viene desde la sierra! ¡Genial por eso! ¿Ya? Ahora sí ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Que suena la campana y entra! ¿Ya? ¿Desde el comiso, ya? ¡Sí, sí! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Vamos a presentar! ¡La pelea del siglo! ¡Me maten eso! ¡Vamos a presentar! ¡El verdadero muy agradecido del concierto! ¡Ferchon! ¡Papi! ¡Ferchon! ¡Ahí está Ferchon! ¡Grabá Ferchon, por favor! ¡Ahí está Ferchon! ¡Grabá, ahí está Ferchon! ¡Ferchon! 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 ¡Hoy! 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 ¡Ferchon! ¡Primero acá Ferchon, por favor! ¡Hasta que se bota Ferchon! ¡Ahora sí! ¡La pelea! ¡Dios siglo! ¡Suele lo que pasa! ¡¿Qué pasa en eso de un poderito?! ¡¿Qué pasa en eso de un poderito?! ¡Ahora ya estáis comando! ¡Muchas horas! ¿Qué? ¿Te vas? ¿Qué te vas? ¿Pensas tienes miedo? Pues este... ¡Miedo me tienes! ¡Muchas horas! ¡Pensas horas! ¡Ya quedamos agarrando! ¡Pensas horas! ¡Agárrate, agárrate! ¡Un ratito! ¡Oh, yo fue ya! ¡Oh, yo fue ya! ¡Oh, yo fue! ¡Oh, yo fue ya! ¡Oh, yo fue ya! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo fue ya! ¡Oh! ¡Está agarrando! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Amigo, agárrate loco, por favor! ¡Oye, ahora con quién te vas a mechar! ¡Aló, producción! ¡Me informa el mes Enrique que tienes una retadora! ¡No! ¡Ha venido! ¡Está con lentes! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡No te creo! ¡Señora! ¡Usted lo va a hacer una retadora! ¡Sí, sí! ¡Ya entrenó la tía ya! ¡Ya! ¡Un aplauso para Grotilde! ¡Que va a ser su contrincante! Grotilde, por favor! ¡De pie, señora! ¡Es broma, señora! ¡Escúchame! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver qué más... ¡No le sentante en un macho! ¡¡Que manuelas de pecar! ¡Eeeh! 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 ¡Yo también si tu podía salir... ¡Eeeh! 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 ¡Que va a la ermita! ¡Eeeh! ¡Felcho! Oh, Fercho... ¡Felcho! ¡Felcho, batería! ¿Quién fue? Pues yo que... Pues que por qué te estás ahí sentado... Pues que venís para acá con la gente... ¡Que caiga a mí, Fercho! no 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 a la francha es que este modelo parece que estuviera que la otra es que vamos a quedar es que el parcerito es que el cariño oye es que vamos bonita estoy presentando a Fercha que amamos Fercha es que amiga pues que un ratito pues que un ratito pues que estamos presentando a Fercha un ratito pues que lo que está pasando es que se cruza cada rato pues que estamos adorando la entrevista de Fercha pero quien no es Fercha quien no es Fercha el que vende dulce como que quien es Fercha el que vende dulce oye la actual pareja de Karol G Fercha la actual pareja de Karol G si lo que Karol G ahorita está en crisis enfoca por favor enfoca Karol G crisis le p*** los ojos ya no ve Fercha papi entrevítele entrevítele pues que ok pues que cuánto tiempo tienes aquí en Perú Fercha recién no más hermano por mí no así un año tengo la semana recién tienes un año ¿cuándo te largas? mañana mañana papi mañana no pues que déjame decirte que es un gusto conocerte Fercha lo que pasa es que no tengo el gusto porque hay un gusto ahí te lo que no me ha comido nada y es más tarde de comer eso su papá no le ha dado 5 años papi Fercha pues que déjame decirte que tema estás promocionando o que tal te ha ido aquí en Perú el año que has estado acá que es lo más rico que has comido aquí en Perú eh toda la puta o sea que te has comido todas las peruanas está bien porque conmigo no hacen tragua ya está señorita por favor él ha dicho mujeres ¿qué apellido que soy? mujeres compadres ¿ya? soy mujer el señor ha dicho que se ha comido mujeres compadres no mujeres sin padre ¿ya? Fercho pues creo que pues que tenemos dos modelitos hermosas que van a acompañarte en el videoclip pues que vas a hacer hoy día hágale, hágale, hágale cuál es su mensaje de rato que están acá papi escúchame esta no esta es la que presenta nada más vamos pregúntale el nombre de la señorita pues que está acá un ratito no pregúntale pues parcero un ratito parcerito vamos a enfrentar a nuestro modelito pues a la modelito a la más rica a la modelo pues que o qué mami ¿sales? ¿no sales? también de botas amiguita buenas tardes buenas noches ¿por qué su nombre es reina? ángela mucho gusto mi nombre es Brad P amiguita ¿podrías tapar mi paradita nada más? ¿sí? sí las dos entonces por favor la P y Mili señoras un fuerte aplauso después señores para ángeles después de los aplausos después a mí sí ahí está nuestro modelito ven amigo yo soy yo voy a salir ahí está mami yo voy a hacer seguridad yo voy a ser una fanática yo voy a ser la fan loca de Fercho ustedes son la guaydarina de Fercho que lo acompaña al costado ¿cuál es tu nombre? Camila Camila ¿el tuyo? ángela dígame ustedes crecen para el piso ¿verdad? o su zapato está con el sótano eso es la mía así ya escúchame Fercho a nada algo es algo ya eh te voy a presentar a Fercho presente pues creo que dame su besito pues por favor te voy a presentar a Fercho muy bien excelente escúchame ya que te invita tienes este para nosotros hoy día Fercho regálanos un hito ¿quiere que Fercho cante? señores ¿quiere que Fercho cante? señores ¿quiere que Fercho cante? a la moda ¿quiere que Fercho cante? ahí está la mía Fercho vas a cantar pues que el temita ¿cómo se llama ese tema que siempre escuchamos en el carramel? allá los villancicos ¿cómo son villancicos? pues que te voy a presentar a todas hermosas señorita sáquese la cartera por favor aquí va sáquese la cartera y la falta de una vez también chiquitito pero ¿qué tal? ¿a presentar? son brazos que te voy a presentar ¿te gustó? yo me voy a presentar no mucho susto pregútenle si ella mira por su cerquillo ven para acá oye ven para acá que te invita y te voy a presentar es magoso mira te voy a decir que te comportes bien porque son dos damas ¿ok? saca al menos a alguien que le dé la talla ¿por qué no vas a sacar dos piquinos? ¿qué es? tú no le respeto con otras modelitas de Fershom papi tú sabes que son los modelos que vienen con Fershom ¿qué me entiende? es el de Fershom más tira para Mario Kart ya no le ¿ya? ¿pasó la vez de que te quedó de de internacionales aunque sí ya si te parece si te parece mucho gusto chala ¿cómo estás? ¿qué? ¿por qué me apretas la mano fuerte? ¿Te caigo mal? Dime nomás Yo también voy a ser la fan Yo voy a gritar por él Éramos amigas Éramos hermanas mejor No, no, amigas, amigas Amigas está bien porque ya te trataba como hermanas Pero éramos amigas Éramos amigas hermanas entonces Éramos amigas pero de Facebook No quiero tener ningún vínculo contigo Éramos amigas hermanas Éramos dos locas que estaban gritando por Fercho No, no, no quiero nada contigo Yo me voy a poner mi vestido también Ponte tu vestido de una vez Suelta la música a ti, rápido de una vez Suelta, ya tú sabes qué música usar Señoras y señores Vamos a presentar a la hermana de Anabel Mejor yo era su Karol G pues Claro, tú vas a ser Karol G Ella era la bailarina Y yo era la fan loca Y tú eras el que presenta Señoras y señores En esta noche tenemos al gran Verso directamente de Colombia La chica suelta Y la tía gritaba ¿Tienes pulmón para gritar hijo? Ya está la música Y el primero que se cambie La Karol G Señoras y señores Ahí está Karol G en escena ¿De qué parte de Lima? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ate? ¿Ate? ¿Tú y yo? ¿Ate? ¿No? ¿Ate? ¿Qué no? ¿A mí está, mayor? ¿Cómo va? Yo no me he recibido Ya me lo di cuenta, amigo ¿Por el tamaño? Yo no me he visto una hermanita, amigo ¿Qué se me hace de mí? ¿Tú eres más grande que ella? ¿Qué se me hace de mí? ¿Y quién me hace de mí? ¿Y quién me hace de mí por pedazos? Ahora acá dime ¿Tú has dejado la mitad de tu cuerpo? porque ha dejado como el vendero Vamos señoras y señores, música de Karol G sube el paradigma y la música sube el inicio y la bicheta en la espalda gente, vamos ¡Cállate arriba! ¡Cállate arriba! ¡Cállate arriba! ¿Me quieren ver ti? ¿La quieren con qué? ¡Eso! ¡Vamos Karol G! Ahí están celebraciones señores Karol G Es que loco de parcia gringa ¿Cuánto tiempo tiene usted Karol G aquí en Perú? ¡Recién nomás me he cambiado! ¿Qué tal Karol G? Bienvenido, mucho gusto acá Bienvenido al Perú, mi reina de verdad ¿Cómo te recibieron acá nuestros fanáticos peruanos? ¡Ay qué tiernos niños! Soy un presentador mayor de la era ¿Sí? ¿Mayor? Sí Amiga, bueno, de Colombia estoy acá ¡Ah pues este! ¡Ay qué papacito! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy acá hace una semana Me fui a Machu Picchu, muy lindo la verdad Pero no encontré la ruina La ruina la veo en la cara de ella No sé por qué Los turistas están adentro, ¿no? No, yo soy fan tuya Karol G También tuya Fercho Yo las amo a los dos El presentador Oye, escúchame Yo te he visto en el colegio El colegio El colegio Y dime, Karol G ¿Por qué? ¡Eh! Ha venido con tus dos Ellas son tus compañeras de colegio Sí, pero me pregunto por qué Karol G ha hecho esto No entiendo Karol G, no entiendo por qué haces esto ¡Que hubo un huevama al chico! ¡No me estés siendo roche! ¿Pero por qué haces esto? No entiendo No entiendo Pues sí, porque tengo mi celular ahí Es el que se dobla Es el ZF Es el Sanzo, obvio ¿Y por qué la puntita? Mira esa puntita, hermano Es este... El su... Spen, Spen ¡Ah, Spen! Con el que haces así, lo pisito ¡Ay, ay, ay! Solo de tecnología, pechibolo Y dime Ya que Fercho lo preguntó Por favor Ahora te pregunto a ti ¡Ay, amor! Grabo con... ¿Cómo estás en Cachumula? Escúchame ¿Y cuál fue lo más rico Que te has comido en el Perú? Apenas llegadita acá al Perú ¿Cuál fue lo más rico Que te has comido en el Perú, Karol G? Ay, es que en tu colegio me dieron Cali Warma ¡Qué rico! Yo sé que eso tenía un sabor a la ave, ¿sabes? Y ahora sí, Karol G, por favor, Karol G Y Fercho... ¡Claro pues! Ahora sí, Fercho, por favor ¡Señoras y señores! ¡Golga ya están! Ay, Fercho ¡Eh, mora! ¡No, Fercho! ¡Te reconocieron! ¡Eh, amiga! ¡Amigas, sí! ¡¿Él es?! ¡Él es Fercho! ¡Él es Fercho! ¡Se pariste en tu carna a mis sobrinos, ¡¿Han perdido?! ¡Fercho... ¡Tu mamá te busca¡! Se cae enferma Ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar el concierto más esperado. Salidense los referidos, por favor. Ele, Furcon y Karolky. ¡Vamos a Karolky! Stop, ese no me lo sé. No he ensayado pues. Pero si es tu música Karolky, ¿cómo no vas a hacer... Es que... no... Esa es... ¡Te amo! ¡Sorros super! Es que me ha respetado mi infelchito. ¡Pues! ¿Qué le pasa? ¡Te amo! ¡No te conozco! ¿Estás increíble? ¡Se ha ido a Rojas! Rojas tanto cachete, tanto revetaste los barros, oye. ¿Estás increíble? ¡Hopi, hopi, hopi, hopi! ¿Qué son ellas? No las conozco. Ellas son... tu bailarina, es tu bailarina. Pensé que manejaba un moto por el casco. Bueno... ¿Ya? ¿Ya? ¡Yo feliz! ¡Hopi, hopi, hopi, hopi! ¡Ese es su pay down! ¡Por favor! ¡Primero su música de Fercho! ¡Fercho, por favor! ¡Primero Fercho! ¡Primero Fercho! ¡Primero Fercho! ¡Por favor! ¡Primero Fercho! ¡Primero Fercho! ¡Comes! ¡Primero su música de Fercho! ¡Primero Fercho! ¡Primero Fercho! Los que no me la sanan Los que llevan a la canna Los que no se ven A ver, ¿será un cómo canta? Dice Están diciendo Baby, ya que está ¡Fercho! 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 ¡Fercho, dime algo! ¡Fercho, dime algo! ¡Fercho, dime algo! ¡No lo sé sin amor! Es mi amor ¡Jajaja! Anuel, si me difundí a pesar de todo ¡Ponme este… Mi ex tenía razón! ¡انuel! ¡Felicidad de la playa me dio más calor! ¡¡ conductor río! ¡Felicidad de la playa me dio más calor! ¡Felicidad de la playa me dio más calor! ¡¡híjate de la playa me dio más calor! Amigas, ¿qué desean acá? ¡Tienes a esa copa que bailen con Fercho! ¡Que hacen paradas! Ustedes son nuestra bailarina de Fercho ¿Qué hacen paradas ahí, hijita? Por favor, tienen que bailar, ya Ustedes son una bailarina ¡Ya, ahora sí! ¡Suelta la música! ¡Tapatea nuestra veneca! ¡Tapatea que se vea tu... ¡Ahora sí! ¡Abi! ¡Suéltame un playboy! ¡No me caen de Fercho! ¡No tomen el playboy! ¡Fercho, por favor! ¡Las fanáticas! Ustedes son una bailarina ¿Me entiendes? ¿Ustedes tienen que ver... ¿Han medido, por favor, hijitas? ¿Sí? ¿Han centrado? Por favor, ustedes son nuestras bailarinas ¡Ahora sí! ¡Suéltanlo! ¡Iniste así! ¡Vamos, Fercho, por favor! ¡Rompa la pista! ¡Que yo voy a hacer tu secundilla! ¡Fercho, que extraño! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Exilio, checos! ¡Exilio, checos! No supe que haría que haría ser a mí ¡In, in, de mí! ¡Qué! ¡Fercho, que extraño! ¿Qué le pasa? ¡Es ordinaria! ¿Qué le pasa? ¡Estás en un concierto de primera categoría! ¡Es tú! ¡Dulante, que sigue, que sigue! ¡Disculpe, mi amorcito, pues! ¡Sígue! ¡Suéltala, pues! ¡Yeah! ¡Y de mí, 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 Papi, tú eres fango trastornada. ¡Fercho! Papi, Fercho te has mojado, papi. Tranquilo, ya se vino caballito. ¡Fercho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fercho, disculpa por todo lo que estás pasando! Ha venido tu imitador en la puerta con el mismo polo tuyo. Él se hace llamar Cogercho. Eso se está haciendo pasar por ti, pues eso no es posible, amor. ¡Y you amazing! Comete ese look de Willy Wonka, eso... ¿Ya? ¿Ya? Soy más reje que tú. ¿Sí? ¡Adi, mamá! ¡Cábrate, bañate, piojosa! No te preocupes, además somos la mejor pareja del mundo, ¿sabes? Te amo. Perdóname por haber dicho lo de hace rato con Manuel. Era mentira. ¡Qué rico, güey, despercho! ¿A qué hora va a entrar la fan? Acá canto yo. Con cabeza de la clave. Ahí gritaba como loca, ¿ya?